La agrupación de músicos y cultores de Futaleufu, organización que reúne a músicos del territorio para rescatar, exponer y mantener vigente la música local, así como reunir a las nuevas generaciones para trabajar y potenciar actividades en torno a la música. Hoy, a través de la red provincial de radios, desde la comuna de Gualaigüe, Radio Hornopiren 97.1 y 104.9, en la comuna de Chaitén, Radio Porcovado 89.5 y en la comuna de Futaleufu, Futaleufu Radio 96.5. Te invitan a este espacio en el que la música en vivo será la protagonista. En cada encuentro los cultores locales amenizarán con su música e interpretaciones. A esta hora, comenzamos con la música local en vivo en El Atardecer Campesino. ¡Gracias! 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 ...de radios que se conectan ya hace ratito ya, pues, desde el norte, allá en la comuna de Hualaigüe, Radio Hornopiren, en el corazón de la provincia de Palena, capital de la provincia, en Chaitén también, Radio Corcovado y en Futaleufú, Radio Futaleufú. Le damos el más cordial saludo de bienvenida a esta hora a todos ustedes para poder disfrutar de la buena música en vivo, acordeón y guitarra, como de esa que se disfrutaba en aquellos años, por supuesto. Así que aquí estamos con la agrupación de cultores y cultoras de nuestra comuna de Futaleufú. ¡Rodrigo! Muy buenas tardes. Hola, Guido, ¿cómo está? Hola a todas las personas que están escuchando en Futaleufú, zonas urbanas y, por supuesto, las zonas rurales. Un afectuoso saludo. Espero hayan pasado con las lindas fiestas patrias. Así es. Oye, de vera, por favor. Y además que hoy día es el último programa del mes de septiembre. Así es. Hoy día ya cerrando el mes. Cerrando el mes patrio. ¿Cierto? Cerrando el mes patrio, que estuvo lleno de actividades también. Sí, estuvo bien movido la cosa musicalmente aquí en Futaleufú y en Red Ores. Así es, pues. Don Humberto por allá. Don Humberto Anguita. ¿Cómo está, Don Humberto? Bien, oiga. Saliendo... Se ve que los que estamos acá no estamos trasnochados. Se nota. Con el 18. Estamos bien de cuerpo porque el resto que nos asomó es estar un poco... Averiado. ...malo del cuerpo, averiado. Y hay otras cosas también, disculpando casos sociales. Marquito. Ah, obvio, claro, claro. Marquito, para mí es un pésame para toda la familia. Sí, claro. Familia de campo que eran amantes de esta música, por lo tanto, se acordaron ese día que el programa era muy lindo, pero ellos estaban un poco, bastante tristes por el tema del fallecimiento de su hermano. Así es. Familia. Bueno, ya, la vida sigue. Así es, dice por ahí. La vida sigue y aquí estamos nosotros tratando de esperar al caballero que nos se va a los mates. Resulta que parece que dio la disculpa que no iba a poder venir, pero no, pero puede llegar. Está con situaciones de tiempo. Todavía tenemos un buen rato acá para conversar, dialogar, hacer distintos comentarios, ¿no es cierto, Rodrigo? Así es. Referente al tema de la música, a ver si con el tiempo nos conseguimos un programa para los cultores que salga la música chamanesera, la ranchera mexicana, el valsilote, que están muy postergados en nuestro lugar, en nuestra provincia. Entonces tenemos que nosotros mismos ser los incentivadores de un programa a futuro para que podamos, los cultores, estar presentes en este tipo de música. Porque ahora tuvimos harta música de distintas índoles. Sí. Estuvimos más enfocados en las cuecas, que es lógico, pero los cultores en sí, con la música nuestra, no estuvimos casi. Bien poco. Pero de todas maneras, hay tiempo. Exactamente. Y hay que ir haciendo las cosas para la gente de campo, que es esta música tan especial para ellos. Y bueno, y pasé a buscar a mi amigo acá, que muchos por ahí me dicen de Puerto Montt, que no haga tan cortita el balseado, que lo alargue un poquito más, porque puntea muy lindo la guitarra. Y la gente de antes se acuerda de ese tipo de músicos, porque era la que alegraba una fiesta. Claro que sí. Que alegraba una fiesta en aquellos tiempos, cuando no había otro instrumento. Así que Don Godo es de aquellos tiempos. Bienvenido Don Godo nuevamente. Sí. Acá a la Tercercampesino, y ya veo con su guitarra ahí, pero lista y dispuesta. Sí, me encontró ahí el hombre porque yo estaba ocupado en la leña. Ah, es que la leña en este tiempo parece que a todos nos tienen poco ocupado aquí. A todos. A todos. A todos hablamos de esconguido. Pero a esta hora ya dejo. Pero le hablé espacito, le hablé espacito. Ah, muy bien. Si lo apuro, me abre la puerta. Claro. Si lo apuro un poco, Dios mío, Dios mío, que vaya así mejor. Vaya así mejor porque si ya... No, 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 usted viene a apurar a mi casa. No, no es así la cosa. No. Buenísimo. Y que eso es muy conocido con él. Sí. Hace muchos años. Ustedes se conocen hace tiempo. Sí, sí, sí. Sí, qué bien. Sí, nos acordábamos de Octavio, Octavio Oiga. Por ahí viene la casa. Creo que Octavio también es un... No es escultor, pero es un pionero de acá y le gusta esta música. A él, a la hermana de Bodo, que es la señora de Octavio. Ah, sí, también quiero aprovechar que siempre me olvido de mandarle un saludo a un pionero que está arriba, allá en el azul, a Jorge Abornó, está en un lugar especial. A Chochi. Chochi, un saludo para ti, Chochi. Yo pienso que tú escuchas esta música. Como para la gente, el espolón, la dificultad, la escala, distintos lugares que escuchan en este momento, esperando, ¿quién va a tocar? Yo le encontré con Roa. Y me dice, pero mire, yo estaba en los rayos, usted amigo, tocando la guitarra así. Pero tiene que seguir yendo más, más nomás, dijo. Eso, ¿ves? Háganle caso, hombre. Claro, no quedarse tanto. Sí, sí, tú, y dije, pero Luis Olindo, sí. Hace tiempo, hasta eso. Hace como un mes o tres. Sí, pues, sí, por supuesto, nos acordamos que viniste, pues, bueno, siempre eres bienvenido y tu música, acá, gusta mucho también, tu forma de tocar la guitarra, muy interesante. Sí, usted, porque no va, no, que nosotros estamos tan lejos, dice, pero usted tiene buena comunidad, vehículos y todo, y de repente, pues, ahí siempre estamos tratando de buscar a los músicos que vengan. Estamos así. Eso. Y vamos, que no vamos. Eso. Oye, Godo, y vamos, empecemos con alguna musiquita, pues. Vamos a ver qué tiene por ahí, Godo, su guitarra. Vamos, re, Godo, y vamos, empecemos con alguna musiquita. que bien esa esa nota la he escuchado no la había tocado esa se llama a ver si me acuerdo mexicano la luz de la vela la luz de una vela la luz del chonchón si es parecido cerquita el del chonchón se llama malo en aquella época que ustedes tienen que saberlas fácil si antes se practicaba mucho lo que pasa es que nos hemos ido dejando eso la melodía la se completa oye chiquillo vamos a aprovechar también de saludar nuevamente ahí en Chaitén a quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Corcovado 89.5 ahí en Chaitén tenemos igual a esta gente que gusta de esta música de ahí siempre nos escribían a través del Facebook así que saludos para la gente de Chaitén también a través de Radio Hornopirén 97.1 a esta hora de la tarde allá en la comuna de Gualaigüe también que es como la puerta norte de la provincia de Palena el ingreso ahí cuando uno se viene por la bimodal cuando no encuentra barcaza se tiene que quedar ahí nomás el punto de estancia para cuando te quedas sin lavar casa así que ahí están a esta hora dándole el saludo también a todos los auditores y autoras que nos escuchan y por supuesto también en Futaleufu Radio y a toda la gente que está escuchando a través de las diferentes plataformas pues a través de internet donde llegamos a todo el mundo eso saludos entonces a toda la gente que escucha por tantos lugares no escriben si no escriben de tantas partes por ejemplo ahora tenemos el saludo de Héctor Vallejos don Héctor está por allá por Antofagasta la perla del norte mira donde anda si buenas tardes dice por acá estimados un virtual abrazo desde Antofagasta un especial saludo dice mi hermana Miriam esperando que se haya mejorado de su salud Miriam muy bien estuvo medio enfermita la Miriam por acá dice quería preguntarle cómo pasó el día del trabajador radial muy bien bueno ese día se nos cortó acá la internet que o la crema pero yo no me acordé ese día parece el 21 de septiembre es justo que cuando empieza la primavera es el día el día del trabajador radial exactamente estamos en deuda entonces si pues lo pasamos en deuda se la juega a todos por nosotros y no hubo siquiera un saludito además que ese día con Humberto se cortó todo ese día fue que se vino el cerro de nieve abajo exactamente el día antes y las conexiones quedamos de internet como 60 años volvimos puras señales de un número nada más nada más exacto esos son pues oye Julia San Martín dice saludos desde la junta también nos están viendo por ahí y escuchando así que saludos para la junta a nuestra amiga Julia San Martín Julita saludos saludos a Julia mira que bien atentos marejas así es pues se pudo conectar Rodrigo usted al si ahora si sin problema perfecto ahí estamos solamente con radio exacto no y estamos a través de facebook estamos a través de internet estamos en todos lados ahora si pues faltaba eso se ven los monos ahora se ven los monos ahora faltaba la luz roja dice un verso ahora si entonces don Gogo que haga una más usted va a hacer dos y yo voy a hacer dos ya y así nos vamos a ir a las cambie eso y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, es mi sobrina ¿Y ella dónde está? Está en la isla de Chiloé En Quellón Exacto Y fíjese, don Godo, que su sobrina lo está viendo Mira, qué bueno Allá en Quellón, sí Dice la otra vez, no estuvo a andar alojado, se quedó en mi casa y se fue Y después yo te iba a llamar en cualquier momento Pero nunca ocurrimos estas cosas Mire, vio Yo digo, de repente voy a ir a la radio y ahí estamos Póngale ahí nomás la radio y ahí están todos los amigos Claro que sí Acá te manda un saludo muy grande Dice, saludo a mi tío Godo Reyes de parte de su sobrina Nelda de Quellón Sí, pues Qué bueno Buenísimo También Cristian Yanquileo dice Buenas tardes, saludos para la familia Sid De Río Chico de Rawson de parte de Mariela y Cristian Muy linda la música Así que Ahí te mandan también cariños Está muy bonita la música Sí, ahí para la familia Sid Ahí arriba Ahí arriba, en los altos de Río Chico Todavía hay nieve por distintos rincones Ahí sí que se pega harto la nieve por ahí arriba Sí, es muy alto allá arriba también Para la familia que vive por ahí arriba Así que saludos ahí para la familia Sid Luego se descanse usted, hago yo Sí Eso Vamos a hacer una rancherita Ajá Que se llama Los Paisa Los Paisa, eso Los Paisa, eso Las Paisa, eso Las Paisa, eso Las Paisa, eso Las Paisa, eso A la familia Sid ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¿Se imaginan vos en el campo una música como esta? ¡Uuuh! ¡Las perdimos allá al otro lado antes! ¡No teníamos todos los equipos! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Un acordeón! ¡Pero igual sonaba! ¡Se levantaba a tierra! ¡No quería esas cosas! ¡Y con trabajo! ¡Viejos de esos! ¡Claro! Así que esa es la finalidad de no abandonar este atardecer campesino ¿Cierto? ¡A no aflojar! La música del acordeón que aquí muchos la llevan pero por distintos motivos no es tan permanente ¡Claro! Motivos de trabajo, laborales, distancia ¿Cierto? Momentos anímicos ¡Por supuesto! quehaceres personales también así que bueno hay que tratar de que la puerta está abierta y que podemos aquí ¡Oy sin mate! ¡Oy sin mate! ¡Oy sin mate! y eso es importante y que se animen nomás la gente que no ha venido o que ha venido que siga viniendo siempre van a ser bienvenidos y son ellos la base más fuerte del programa ¡Claro! lo más importante estamos trabajando en esa dirección también nosotros que somos dirigentes tal como Don Godo así este Marcos tanta gente que comenta esto ¿no cierto? que se animen y hay gente que se está preparando sí yo creo que está teniendo una buena aceptación y lo más importante es que la gente venga y participe y muestre su talento tan bonito eso es muy importante nosotros lo que tenemos que hacer a futuro Rodrigo es crear no colegio otro artista crear una forma de de cómo asesorar a jóvenes que les gusta la acordeón eso vamos a vamos a generar algo ojalá que salga algo interesante claro tenemos un par de años todavía más de directiva claro vamos a tener la posibilidad nosotros de adquirirlo por los medios de los proyectos que vamos a tener exactamente esa es la idea esa es la idea de esta de seguir este oye y darle la bienvenida a otro gran músico que viene llegando acá Don Eleuterio ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿cómo le va? Algas Leute ¿cómo le va? Don Eleuterio que venían haciendo saliendo por favor adelante gracias por venir Don Eleuterio saliendo de la pega ¿quién puede? pasar un ratito en la casa eso pero bienvenido hacer un aro hacer un aro hacer un aro porque le va a tocar sobre el pucho la escupía los dichos que tiene le va a tocar sobre el pucho claro que si sobre el pucho nomás sobre el pucho la escupía saca esa nomás si quiere esa guitarra para que se siente cómodo sí, sáquela nomás puedo acompañar a Leute yo jugando mientras se preparan los chiquillos fíjese que por acá tenemos también en el nuestro whatsapp en esta oportunidad nuestro whatsapp no se olvide si usted quiere escribirnos desde Chaitén desde Ornopirén también desde la comuna de Gualaigüe lo puede hacer al más 569 6406 0479 más 569 6406 0479 por acá nos escriben dice muy buenas tardes para todos los muchachos que están ahí con este hermoso programa en especial dice a mi amigo Godo que haga el caballo a la San Lucero ah, mira con pedido y todo dice que el que hacía con mi papá antes nos escribe nuestro amigo Minero sí, sí, ah, sí sí, Minero él está sí, pues le está escuchando la radio le manda saludos mire que bien sí, te sale equipo sí, te sale esa a ver, a ver vamos a ver cómo está cómo se llama el tema caballo a la San Lucero caballo a la San Lucero es un mexicano muy lindo a ver, a ver sí, pues se lo pidieron recién así que está fresquito sí chau 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 le manda saludos Ese es el caballo Lucero Atendió el pedido Darle más huasca ya Dejen la leña de lado Y así va a salir Se ablanda los dedos Se ablanda los hongos Es importante ir recuperando Miren que bien Muy bonito Felicitaciones Acá dice Un saludo de Teresa Vega Reyes Un gran saludo a mi tío Godofredo Reyes Le manda un saludo A la señora Teresa Vega Reyes Sí, la Tere está ahí en Chaitén Saludo a Cristian Igualpa Ah, mira Es la hija de don Octavio De sector de Río Chico Y la señora Melba Sí, la señora Melba Que acá nos tiene a nosotros Todos los inviernos Ajá Me trae de regalo Un par de medias Sí Oh, miren Sí Qué amorosa la señora Oh, sí Así que Yo con mis pies calentitos Buenas medias Así que si usted no quiere pasar frío Rodrigo O algún auditor Está bien, está bien La señora Melba La señora Melba Las mejores medias Ya, mira Qué interesante Ya, ya Vamos a buscarla Sí, claro que sí José Díaz dice Felicidades a todos los cultores de la comuna Este mes estuvieron muy activos Participando de las actividades Que me tocó estar apoyando Marcos Reyes Dice Daniel Reyes No sé Un saludo para él Me imagino Matías Chávez Hola Guido, ¿cómo están? Saludos a Don Godo Y a Don Leute Y a Don Humberto Se armó ahora la cosa de aquí Desde Puerto Montt Escuchándonos Ah, no, gracias Aquí Matías Chávez Saludos a Matías Le mandan acá a los chicos Saludos a Matías El Matica El Matica Claro El colega de nuestro amigo Leute Ah, sí Por eso es Matica Por salir a la foto Enseguida Ahí está Conocido Trabajaba con El chico Ah, mire, qué bien Sí Saludos a Matica Ahí Echamos de menos Echamos de menos Los papayeli Uno que siempre manda saludos De Chaitén Este ¿Cómo se llama? Este Que toca con un campo Y siempre me lo manda el saludo Este No quiero decir el apodo Porque yo lo cobro El apodo No será teo No será teo No, no, no Creo que se llama Este El barraco Ya Bueno, un saludo Para el barraco El adio El adio El adio Varga Perdona que lo mande al frente El adio Varga El adio no va a tener problema Por decirme a mí Que yo soy un zorro Porque a mí De aquellas épocas En Chaitén me decían el zorro Ah, mira Es que el zorro Usai antifaz No, no Espaz El zorro con el barraco Un día no Un día Porque siempre me he tocado juntos Marcelo Campo igual Sí Si Marcelo dijo que En algún minuto Cuando esté por futa Iba a pegarse una vueltita Para acá un lunes Con la guitarra Y si no viene con la guitarra Acá nosotros tenemos guitarra Sí Y aparte tenemos otra artista Que está Pero mejorándose la salud Que es la La ¿Cómo se llama? Carmen Gloria Carmen Gloria Sí Sí, ya hablé con ella la otra vez Sí, la Carmen Gloria Ahí está Escuchando Saludos entonces para Carmen Que se mejore Muy, muy bien Y que se venga para acá La Carmen Gloria toca de todo Canta de todo Tiene su guitarra Canta de todo Tiene buena voz Y no es que estaba Resentida de salud Sí, claro Pero ella sí os iba a venir Qué bueno Así que Yo me olvidé hoy Pero de repente La voy a mirar a ver Sí, sí, sí Hay que estar llamándola Sí, saludito para ella Exactamente Ya yo voy a hacer una cancioncita acá Que inventé yo No, no Si no es inventario Esas cancioncitas son Medias sentimentales Como las que siempre que toco yo La mayor Es un balsecito Y nada menos que el título dice Cuando yo me muera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando hacer Cuando yo me muera No quiero que llores Hagan una fiesta Estadista de colores Que se sirvan de vino Y que suene en mi nota Y que todo canta en ranchera Y otra Que yo me muera Que me muera en el pano Para que sus alas Se lleven mi alma Que pintan de mi T the Into la iglesia Y yo me muera ¡Ven años! Y tengo la iglesia ¡Y si muero loco De el amor que quiero! ¡Llego con el amor que quiero! para que me vencen como despedida, para que me toquen con la tierra encima. Cuando yo me muera, quiero que me pongan las mejores hadas para entrar en el cielo, pero estar de blanco, de pie a cabeza, y que no me falte la faja y el pañuelo. Cuando yo me muera, quiero que me pongan los ricos hijos que llevan la mano, aquí ya que el mundo es un hombre sincero, el mundo es un mundo de ser verdadero. Y si muero lejos del amor que quiero, a ninguna costa que me vengas te quita, que me veste como despedida, antes que me toquen con la tierra encima. Buena, buena el tema. La letra desgarradora. Oye, aquí hay más saludos. Dice Daniel Reyes, saludos a mi tío Godo Reyes de parte de sus sobrinos Viviana, Marcos y Daniel. Sí, familia. Así que le mandan muchos saludos hoy. Gracias. Carlos del Pino dice, perdóname por no mandar un saludo a ustedes y también a los habitantes de la provincia de Ayacara. Yo soy de Santiago, pero enamorado del sur de mi país, y especialmente desde Puerto Montt hacia el sur. Gracias por existir. Y otra vez, Susana Aidee Navarro dice, desde Trelew, Chubut. Saludos a mi cuñado Leute de parte de su hermano y sobrinos. Lo estamos escuchando. Susana Aidee Navarro. Por acá nos escribe Esther Cárdenas también. Saludos para mi familia Cárdenas Flores de Trelew, Chubut, dice. Mira ahí, se manda saludos a entrevistas también. Sí, sí, sí. Eso está muy bueno. También, también. Se va utilizando la radio también para que vayan intercomunicándose con la familia. Qué bonito. Por acá, ¿quieren contactarse? Don Carlos del Pino quiere contactarse con Don Demetrio Riquelme. Así que ahí vamos a hacer el puente, el nexo también a través del programa. Carlos del Pino. Carlos. Carlos del Pino. Sí, que quiere contactarse ahí con Don Demetrio Riquelme. Así que Don Demetrio ahí, sí, está en sintonía. Don Carlos del Pino ahí que escribió algo bonito. Exacto. Sí, dice, bueno, si lo conocen me pueden enviar la dirección. Él es primo mío, dice Carlos del Pino. Y tengo muy buenos recuerdos de él y su papá. Él es oriundo de Quella, Cauquienes. Y de antemano, muchas gracias. Y de antemano, muchas gracias. Ahí está. Don Demetrio, entonces. Claro. ¿Será nuestro Demetrio acá de futa? Sí, sí, alguna señal va a dar. ¿Cierto? ¿Alguna señal va a dar? Exacto. Estamos a esta hora conectados también. ¿Qué más por ahí nos dice? Benedicto Calderón Villegas, saludos desde Trebellin. Mira qué lindo, aquí al otro lado de las piedras. Exactamente, al otro lado de las piedras. Y Hernán Álvarez Quintana, muchos saludos Guido y a todos los invitados. Excelente música y que siga siempre presente el folclor patagónico. Por acá, DJ El Negro Chile. Muy bien, buenísimo. Gracias para el negro ahí. Oye, y para toda la gente de Trelew también, que nos está escuchando, que nos está viendo en esta oportunidad. Este programa que cruza fronteras. Claro, cruza fronteras. Sí. Que llega tanto para allá, sobre todo a esa gente que está tan lejos de Chile. Bueno, de hecho lo conversábamos fuera de micrófono nosotros con Rodrigo. Yo tuve la experiencia hace un par, hartos años atrás, una vez de participar de una actividad del 18 de septiembre para esa tremenda colectividad que hay allá entre Leo, Rawson, Puerto, Madrid, de Comodoro, de todos lados. Se juntaron ahí en un gimnasio. No sé si era como 6.000, 7.000 personas. Estaba pero lleno, 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 lleno. Hay muchos chilenos ahí. Muchísimos. Muchísimos. La colectividad es muy importante. De acá, Puerto Montt. De Osorno. De Osorno. Yo encontré varios coterráneos allá. De Osorno, por ahí ser. Capurrán, que andaban. Inclusive desde Río Negro también, donde yo nací. Ahora está faltando la conexión de la radio El Valle. ¿De ver aquí qué? Que raro no se ha asomado. Don Humberto. Pero nos va a llegar una invitación a la directiva de la agrupación para que el sábado, un sábado, no sabemos cuándo va a ser, vaya a una embajada de músicos de acá, de 4 o 5 cultores, y bueno, en previa combinación con ellos, horario. Los sábados en la mañana tienen la radio El Valle, música de algo de cordillera, dice la música. Mira. También parecido esto que es aterrecer campesino, allá ese tiene que ver con la gente de campo. Mira qué bonito. ¿Dónde es eso, Alberto? La locutora aquí en Trevelín. Entre, mira. Sí, y la locutora se llama Eva. Y no le he apurado porque estas cosas hay que dejarlas que de a poquito vayan. Sí, tranqui, el sol trae lo suyo. Exacto. En algún minuto. También. Sí, sí, es bonito. Qué bonito. Capaz que lo vamos a hacer y partimos para allá de repente. Sí, claro, pues, la invitación hay que aceptarla. Claro, así que ahí vamos a ver cuándo hacer eso, no sabemos todavía. Un saludo para la Eva Radio El Valle y su programa del sábado en la mañana. Creo que tiene 2, 3 horas en la mañana de esa música. Muy linda. En criolla y gaucha. Perfecto. Muy bien, pues. Oye, por acá nos escribe Red de las Delicias. Saludos, dice desde Puerto Madryn al tío Godo de parte de su sobrina Alicia, que lo está escuchando. Mira, la señora Alicia anda por allá, por Puerto Madryn anda. Sí, a veces suele ir para allá. Tiene, bueno, ya tiene que tener familia. Sí, tiene, tiene. Sí, la señora Alicia. Así que allá en Puerto Madryn nos están viendo. Saludos desde Argentina, Villa Pehuanía. Ahí sí que... Ahí sonamos. Ahí sonamos. Ahí sonamos. ¿Dónde quedará, amigo Claudio? Ahí sí nos puedes decir más o menos la orientación. ¿Dónde queda en esta oportunidad Villa? Para el norte, para el sur. Pehuanía, claro. ¿A qué altura? Exacto. Ahora nos van a decir para ubicarnos. Pero ahí nos están escuchando, ¿eh? Y sí, nos están escuchando allá también. Así que, bueno, y lo otro, esperamos los saludos de la gente de... Bueno, de Chaitén ya tuvimos a la Tere ahí que nos escribió y otras personas también, pero desde Ornopirén sería bonito también para acusar recibo, pues. Si les gusta el programa, si quieren hacer algún saludito, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que los estamos acá esperando. Dice, saludos para mi querido Anguita, Tatiana de Lonconao, dice. Envía un saludito, la Tati. Gracias. Ya para don Humberto ahí está. Gracias. Está el sector Lonconao, está comunicado con este emisor. Me mandó un saludo a mí el Pepe Díaz, un saludo al profe Michea, no le conocía su faceta de bajista bailarín. Ahora no sea buen negar a bailar, por lo que escuché por ahí. Es cierto, José Díaz. Ah, Pepe. Sí, Pepe. Y Valeria Melinao dice, hola, de Puerto Montt, quiero escuchar la canción Por un Puñado de Oro, por favor. Miú, calé. Esa, esa, esa. Esa, es de donde sale juegue. Ya, Leute, vamos a escuchar un poquito y vamos a dejar pendiente los puñados de oro. Ya, a ver. Ni por mil puñados de oro. Ni por mil puñados de oro. Ni por mil puñados de oro. Sí, sí, sí. Ya. No es muy poco. Le ponemos algo de música. Sí, pues. Vamos, vamos. Métale a un Leute. Ah, que el Leute no está acá. Es verdad. Yo me asiento, hermano, Leute. Es que le acomoda más. No suelto. Vamos con la verdulera del Leute. ¿Cómo está la afinadora de guitarra? Toda la gente. La unidad. Eso. Y la familia nuestra que estuvimos juntos antes noche en el cumpleaños de nuestras hermanas y hermanos y cuñados que no los juntamos nunca. ¿Qué mire? Años que no los pudimos estar casi todos juntos. ¿Y dónde? ¿Viven en lugares muy alejados? En Celeo, Rawson, Travelling. Ah, están por Argentina. Nos fueron de paseos hoy en 18. Mira qué bien. Mira, mira. Otro que bajaron a Travelling y otro hermano hasta el cumpleaños y nos juntamos allá. Te llevo y fallan. Ah, mire qué bien. Y él me viene en la tarde. Musiqueamos, Parlellamos, hasta ahora. Bien, listo. Saludos para todos ellos. Qué bueno. Sí, porque sus hermanas siempre le saludan don Leute. Sí, sí. ¿La roncerita? Ésta le es nomás. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bonito! ¡Buenísimo, pues! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Acá, Red o Read de las Delices dice, también me saluda Leute, bueno para el acordeón eso y que dijo vos? que contesto el guitarrista aquí? lo que pasa es que la igualadura de mi guitarra no esta como la igualadura del cordión esta al pelo pero tiempo ya esta bien igualada por guitarra pero no podemos exactamente, si no esta al finalismo tono de la cordión esta si la tengo igualada por guitarra si, ahí esta el rumbo no pero esta bien es una cosa cortita lo me siento si, tranquila y nomas y que otra canción tiene de vos por ahí bajo la manga? ah cascoteado bueno, que luego meto toda la... y y y y Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. No te olvides, más 569-6406-0479 en esta oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, discúlpenme si cometo un error con enviar un audio. No importa, eso es lo ideal. Bueno, lo cometo, todas las personas cometieron errores en la vida. Pero por supuesto. Tarde o temprano, pero cometimos. Quiero dar gracias a Dios, primeramente que nada me tiene con vida y con salud. Y quiero dar gracias a Dios, pero Álvarez Ortega, Bonchi, que ascendió a el mayor grado que hay en una institución. Ah, general. Y yo fui junto a la escuela con él, somos de la misma edad. Mira. Bailamos cueca juntos. Conozco a su mamá. Conocí muy a su papá. Porque fue profesor mío. Ajá. Bailé cueca con su hermana en aquellos años. Bailaba con la Cristina Trujillo. Y estos son recuerdos que nunca se van a olvidar. Ajá. Me alegro. Y más me alegro. Pochi. Llegó al grado más mayor que hay. Y esta cosa hay que reconocerla. Hay que darse cuenta una vez por todas. Todos luchamos en la vida por algo. Pero todos nos llegamos a la meta. Pero él llegó. Gracias a Dios. Quiero decirle a su familia que esto es lo mejor que hay en la vida. Los triunfos. Por un puñado de oro, por favor. Los triunfos. Es lo mejor que hay en la vida. Las derrotas no los convienen. Pero los triunfos sí. Vamos. Se puede. Grande por Futaleufú. Por la provincia de Palena. La isla de Chiloé. De todo lo que sea. Gracias por Pochi. Mi gran amigo. Llegaste donde tiene que estar. Esas son las personas que siembran y así cosechan. Un abrazo. Yo creo que hay que darse cuenta de estas cosas que pasan en la vida. ¿Por qué? Todos pasamos por problemas difíciles, momentos complicados, que nadie lo sabe. Eso lo sabe uno solamente. Pero en este momento, por ejemplo, hay que darse cuenta y darle gracias a Dios de las personas que de una u otra forma tratan de salir adelante. Claro. Quizás a nosotros nos va a costar. Sí. Es problema de la vida. ¿Ya? Pero todo se puede en la vida. Todo se puede en la vida. Grande mi radio. 96.5. Guido Garcés. Un abrazo. Y gracias por aceptarme el audio y decir mis cosas o mis sentimientos o lo que yo siento. Claro que sí. Quizás tú no sabes lo que yo estoy pasando. Claro. Pero te digo. Grande la radio. Vamos que se puede. Todo en la vida. Exacto. Claro que sí. Pues todo en la vida se puede. Ahí estaba nuestro amigo el tío Pilla en esta oportunidad. Y es bueno recordar eso también. Nosotros el otro día lo dijimos, pero es un orgullo para la provincia de Palena. Y aprovechando la red justamente porque primera vez en la historia, que al menos yo recuerde, que hay un general de Carabineros, un hijo de esta tierra, de la provincia de Palena, de Futaleufu. Llegó ahí, al grado máximo. Así que saludos ahí para su mamá, para la familia acá, la señora Violeta. El otro día la saludábamos también a través de la radio. Así que ahí está, pues eso. El audio del tío Pilla. El tío Pilla siempre se presenta. Todo el eleuterio. Ahí le mandamos un saludito al amigo Pilla. Ah, claro que sí, pues. Estábamos acordando días atrás que estaba medio ausente. Sí. ¿Qué pasa? Lo echábamos de menos. Lo echábamos de menos. Sí, eso. Ahí le van a dar un regalo al tío Pilla. Le van a dedicar una canción. No toques la canción porque hay que hacer un montón de puentes. No toques la canción porque hay que hacer un montón de puentes. No toques la canción porque hay que hacer un montón de puentes. No toques la canción porque hay que hacer un montón de puentes. No toques la canción porque hay que hacer un montón de puentes. que bonito suena ese chavito me encanta No se olviden que nos pueden enviar sus mensajes ya sea escritos o de audio al Whatsapp del Atardecer Campino en la red de radios desde Gualayhuecha y Tenifut Aleufu el más 569 6406 0479 más 569 6406 0479 en esta oportunidad y a propósito de audio de Whatsapp tenemos uno acá que nos llegó a ver, vamos a escuchar un ratito Buenas tardes quiero saludar a esos grandes músicos una música muy linda ranchera, vals vaso doble, chamamé me gusta mucho eso porque me gusta bailarla esa música ando bailando las cosas de acá de la escala un abrazo grande de la escala para esos músicos muy lindas la música muy linda muy entretenido el programa gracias sigan adelante nomás un abrazo grande Guido muchas gracias Néstor don Néstor Ferreira dice acá en el Whatsapp que nos envía ahí este audio y que por ahora está bailando con la escoba por ahora baila con la escoba ahí está ¿quién más por acá? a ver ¿tenemos otro audio más? eso está bueno los audios están llegando hartos así que por acá nos envían otro audio a ver vamos a escuchar ¿qué cosa dice? hola amigo mío te saludo de acá de la sexta región de acá de la zona guasa de Rancagua de Rancagua mira Rancagua Rancagua la sexta región así que un saludo a todos por ahí estaba viendo ahí el programa la tocatita que tienen ahí con la música bonita así que muchas felicitaciones y ahí estamos al habla amigo mío bueno pues un abrazo ahí un saludo a la distancia para Rancagua fíjese ahí para David Muñoz saludos a David hasta en Rancagua está la cosa ahí en Rancagua llegando la música esa es zona guasa esa zona guasa esa zona hasta Osorno hasta Puerto Vara netamente chilenidad zona guasa de rodeo etc de mucho rodeo las medialunas cobran vida ahí durante todo el año bueno de hecho por ejemplo en Osorno está la primera medialuna techada y ahí hacen rodeo en pleno invierno en pleno ahí la saco donde se hace la saco fisur así que la fiesta chilena en esta zona fronteriza se nota mucho porque es zona fronteriza cuando se organiza viene un rodeo acá porque viene mucha gente del otro lado a ver lo que es un rodeo buenísimo eso de que en esta zona se hagan esas fiestas tradicionales ¿no es cierto? claro y bueno qué sé yo vamos a ver qué pasa con el tiempo exacto bueno me toca a mí a ese amigo que llamó recién de esa zona de Rancagua puede calzar el corridito este ajá puede calzarle el corridito voy a tocar porque este corridito tiene lo practicaba Raúl Gardio un gran cantautor intérprete chileno que ya no está Raúl Gardia también fue un folclorista y era Guazo mire guazo de Chile lindo y por eso y por eso y por eso soy yo guazo bajo la tierra la noche y por eso y por eso yo soy guazo yo soy así que en esta tierra vivo feliz no soy guazo yo soy guazo yo soy así que en esta tierra vivo feliz como escuela de plata muero de gran guazo guazo a la la casetita corta y un conocido de pura la yo soy guazo yo soy guazo yo soy guazo en esta tierra vivo feliz yo soy guapo yo soy guapo yo soy guapo en esta tierra vivo feliz Este chile querido, hay una linda morena Y se cantó una tocadita, que a ti lo quedó a la buena Este chile querido, hay una linda morena Y se cantó una tocadita, que a ti lo quedó a la buena Porque soy un pato, yo soy así, y en esa tierra vivo feliz Yo soy un pato, yo soy así, y en esa tierra vivo feliz Muy bien Buena, buena, buena Dice del campo, de la morena linda, de las espuelas, del sombrero, del poncho, de la tierra Se escapó nadie Ideal la canción para Rancagua Oye, por acá nos escribe nuestro colega de Radio Hornopirén Me escribe, dice, Doña Mariela Así que saludos ahí para la amiga Mariela De allá de la comuna de Gualaigüe Dicen que le escriban o llamen y no den el número Me pide que den el número de WhatsApp El más 569-6406-0479 Ahí está el número de WhatsApp A esta hora, por si se quieren contactar con nosotros Desde allá, desde la comuna de Gualaigüe también Muy bien Saludos a Gualaigüe también Estás conectadísimo con ellos Sí, pues ahí estamos con Radio Hornopirén 97.1 Y Radio Corcovado 89.5 en Chaitén Don Godo, ¿le metemos algo o alguna cosita? Métale, Don Godo, lo que salga Eh 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 Ah 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 ¡Gracias! Que buenas melodías Que buenas melodías sacan por acá Muy buenas Melodías de aquellos tiempos ¿no es cierto? Por eso es que me gusta traer a un go porque él no se atreve mucho a volar porque él tiene muchas historias pero me imagino y no quiere meter las pastas mejor así por eso viene contigo es una familia grande porque familiares lo saludan en distintos lugares si pues de todos lados este pionero de Futalufu que está aquí que se llama Godo Reyes usted es un hombre verdad Godo Alfredo claro entonces ese es uno de los motivos y hay otros parecidos a usted no parecidos que tocan una guitarra en el espolón pero vamos a ver si lo podemos contactar más allá bueno viene el tiempo bueno los días largos yo supongo que eso va a traer gente o para allá porque hay corderitos para allá también como alguno para él nos va a decir bueno invitemos a estos cabros para acá se juntan 6 de acá o 7 y allá 6 más son ya la familia la familia de la música mira si así que esos son los planes que nosotros tenemos para para que no se diluya esto no es cierto como ir a Trevely que están especialmente abocados a este tipo de música algo de la cordillera es el programa ese y que ahora es todo fácil porque el Rodríguez lo está leyendo y no es como antes no es como antes antes había que ensillar a dónde llegamos a qué hora llegamos no se anima a nada porque es jodido y ahora no porque tenemos la ruta no en un ratito en un rato está allá hora y media ya un leute alguien te manda un mensaje para otro lado un leute bueno usted ya mandó todos los mensajes que había a viejo y por a veces pero te mandaron otro aquí dice Beatriz Fuentealba saludos a mi hermano leute y a todos ahí de Rawson Argentina me imagino que es Rawson RW no estuvo en el cumpleaños si pero estuvieron todos porque mi hermano tenía el cardiólogo hoy día así que hay que irse ahí el mismo ah bien chico así que a la hora ya salió todo todo bueno todo bien no te dejaré con un señor mami porque ahí solo no no usted es mal o se le va a cascotear un chavo o se le va a cascotear ¡Gracias! 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 Valeria de Puerto Montt oye Carlos Segura dice eso afutalofu los más grandes saludos desde Temuco mira Temuco saludo para Carlita Segura Miguel Amaro Garca saludos al catador ahí está ¿quién será el catador? el catador es el que se va a Mati de todo lo que de todos los catadores si vos dale se me lo cumple no, hedordito si tú estás escuchando no es problema hace falta así si un baluarte del esterilograma somos un equipo vamos con más a ver le toca ahora a mi? a ver de tantos que tengan hay baño? si, pase por acá va a tener que dar la vuelta por acá? por acá por aquí va a ser un por aquí va a ser un si me muero yo creo un gombo me mando un mangazo no, no, como un corredito mexicano hagámonos uno más eso un corredito mexicano no, 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 no! Si te jugara la mala A la cruz al desprendiendo Y si te jugara conmigo de Dios Algo más yo sentaba queriendo Es el año último más desengañó Algo más me dijiste mi niña Ya verás cuando venga a buscar Y si te jugara conmigo de Dios 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 Beatriz Fuentealba dice Estuve por Futa para el 18 Mucho frío dijo Mucho frío Y Leo Espinosa dice Saludos desde Rawson A toda esa gente linda de Futa Saludos a mi pariente Godo Reyes Un temita porfa Cuatro meses me fui para el norte ¿Cuál le dice? Dice Leo Espinosa Un familiar suyo que no se acuerda A mi pariente Godo Reyes dice Un temita cuatro meses me fui para el norte Así me da sed No se se llamara el tema si no se No se hay una canción cuatro meses Ah te la estas pidiendo dice Y con eso le vaya a dar sed dice Saludos para el mismo Leo Espinosa Saludos para el límite a mi familia Espinosa Ah de allí Ahí usted ya le hizo el mapa allá Bueno me alegro que mi primo esté por Chaitén Está cerquita Y músico de siempre De integrante del Maguida en Chaitén Un grupo folclórico que era del hospital O es del hospital Y en Puerto Montt también tuvo otro conjunto Integrante también del hospital Funcionario del hospital Así que Gracias por ese saludo Y Cololi Cololi Eso Estoy empezando a caer Ya Porque A mi me decían Cololi de niño No se de donde salió la cuestión Pero me decían Cololi Tú eres don Cololi Perfecto Cololi Ya está Me alegro que me hagan recordar 60 años atrás Una palabra respetuosa Sí No Así que Chalito Ahí nomás Tengo anécdotas de Chalito Pero no voy a contar ninguna No 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 esimerk Chalito Con la Estela Urra Es un funcionario del hospital Ya se jubiló hace un par de meses Un año atrás una tremenda carrera de tantos 35 años de funcionaria del hospital hoy día está trabajando por su cuenta, haciendo sus cosas joven prácticamente no debe tener más de 65 años joven le digo yo claro tienen casa en Chaitén tienen casa en Puerto Amuno, están muy bien arrancaron con la ceniza bueno mucho Claudio Trincados manda saludos dice saludos desde Indianápolis al mejor representante de la cueca chilena, el señor Jaime Lobos, mi tío ah buenísimo don Jaime salió ah por bailar por bailar cueca y acá Jaime Lobos le contaste Claudio Trincados los está viendo desde Nápoles sobrino de Jaime Lobos claro, que difícil ha sido traer a don Jaime acá pero lo vamos a traer yo lo he invitado un par de veces a hacer un preparativo que va a haber con los adultos mayores ahora con un encuentro de adultos mayores que viene de Trevely en este mes que viene entonces ahí me lo vaya a hacer vamos amigo yo lo acompaño pero usted me va a ir para allá un saludo para él bien ahí en Estados Unidos me parece que sí porque dice Indianápolis sí bueno en Estados Unidos así que para allá para los estados juntos también donde estamos llegando también con la con la señal de atardecer campesino en esta oportunidad al igual que en Puerto Montt Héctor Alarcón saludos mi gente de Futaleufu siempre en el corazón dice imagínate desde Estados Unidos a Puerto Montt Rauson todas las latitudes para todos lados estamos llegando a esta hora también a través de la red de radios hay radio Ornopirén 97.1 radio Corcoa 89.5 y Futaleufu radio 96.5 eso me estaba acordando de Chalito a ver que cantaba una canción pero voy a hacer un estrofa nomás porque no me acuerdo la otra para que se recuerde él y él la practique esa la inventé yo con Chalito y Chalito un marcecito me parece que tenía entre los montes dormidos junto a la orilla del mar hay un pueblito escondido que ya hay pena de llamar gente de tierra sufrida mucha tu espera de ser que el pueblo es hermoso que el pueblo va a calmar un paisaje es hermoso que el pueblo va a calmar ya hay tema del cerrito en la virgen no me canso de mirar la pura y paisaje es hermoso mejor va a calmar paisaje es hermoso mejor probado a calmar ese tema encontrar en el camino hacia Puerto Montt faltó esa parte pero la venía aquí un saludo para todavía la he tenido la gusanera está bien claro se ve que está bien ya a quien le toca ahora hacer un poquito de oro puñado de oro la vamos a dejar para un ratito más no sé si pues para un ratito más la despedida medio como para la despedida podría ser medio para la despedida pero va a ser uno tocadito nomás ahora un basecito esos basecitos medio tirado a bavir así para la despedida a a vamos a vamos a 20 estamos ¡Gracias! 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 Un hermano que vivía en Bolivia hizo un paseo por acá quedó atirado y yo le pasé el acordeón y era acordeonista ¿Y toma? ¿Qué tal? Y ese me decía, ese y otros valses alemanes más lindos también ¡Mira que bien! Pero como uno tiene la grabadora entonces... ¡Ya! Ahora le toca un go! ¿Parece? Mándenos en los melongas Después te lo que a ti, digo nosotros En el tom, en el tom En el tom En el tom Oie Deja Más ¡Paraña! ¡Esperamos, ¡Páña! ¡Báña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver quién fue el de la cuncuna que se enamoró. Ya no quiere ni preguntar. Yo estaba pensando que yo estaba pensando. Lo mal es que yo no me curo. No puede andar revuelto, pero no mezclado. Claro, claro que sí. Oye, un saludo ahí para don Oscar Lavina, campeón de Cueca, también allá en la comuna de Gualaigüe. Por acá nos escribe Teresita. Dice, muy buenas tardes a todos. ¿Podrán tocar algo por ahí? Dice, si se puede nomás de los llaneros de la frontera. Ahí está. Saludos para Teresita. Saludos Teresita aquí. Los músicos están viendo en la computadora. En el enredo este que tenemos. Es que saben muchas canciones estos chileos. ¿Cierto? No, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Máquinas de música. Oye, justo los llaneros de los fronteros de Niulo. Ya, pero ustedes tienen muchísimo repertorio y así que... Cuando gusten más, yo estoy... Ponganlo nomás. Al Cateo. ¿A quién le toca ahora? A Leute. Ah, Leute. Ya. Ya, don Leute. ¿Y usted no canta, Leute? ¿Eh? ¿Usted no canta? Con los compañeros de guitarra y con Marco cantamos. Ah, mire. Creo que no le escuchaba cantar. No, 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 pues. No, 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 no. Cámbiate de nota. Ah, no. Te he agarrado un cobote acá. ¿Para cambiar registro? Sí, no, no. Le voy a hacer una milonga para el amigo Cocho Barrera que le gusta mucho esta milonga. ¿Eh? Cuando la hay tocado, lavo ahí, lavo. No, 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 hombre. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena, buena! ¡Es una milonga esa! ¡Milonga Campera! ¿Y los oficiadores los tenemos? ¡No yo! ¡Los tenía! ¡Los tenía! ¡Los tenía! Bueno, el otro lunes lo hacemos doble. ¡Sí, claro! ¡Nos pedimos con los oficiadores! Oye, tenemos hoy un mensaje de audio también que nos llega a esta hora, no se olvide, reiteramos nuestro WhatsApp de la Atardecer Campesino, para todos si se quieren conectar con nosotros para que lo vayan anotando, el más 569 6 4 0 6 0 4 7 9 más 5 6 9 6 4 0 6 0 4 7 9 en esta oportunidad, así que ahí usted nos puede escribir nada más. Bueno, mi viejo eso es lo que pasa Guido Garcés eso es lo que pasa las cosas hay que reconocerlas y todas las personas tenemos una parte tan buena en la vida, pero es muy darse, es muy difícil darse cuenta qué cosas tenemos en la vida gracias su mamá su papá que en paz descanse, gracias a Dios mi compañero de escuela todo ya y espero espero que ahí está mi amigo Leute que me deje una canción que sea especialmente para mí porque tú ni Leute ni nadie sabe por lo que yo estoy pasando entonces dedíquenme una canción la más linda que haya por favor grande por Pochi vamos que se puede vamos vamos y vamos lo único que yo voy a hacer algún día cuando me vayas en la calle no te olvides de Pille nada más que eso Pille va a ser siempre el mismo que ha sido toda la vida bueno ahí está nuestro amigo Pille el Pille de siempre el de toda la vida dice ahí a él le faltó el cóndor de de Río Chico nomás así que saludo bueno ahí hay una canción donde dice nuestro amigo Leute hay más ratito más que seguro le ha dedicado una canción bonita la más bonita la más bonita ahora ha mandado una eso con cariño que es mi amigo Pille eso cuidando la garganta para el para el puñado de oro me sale si una rancherita ahí mismo si ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas, muy buenas chicos! ¡Tremendo! ¡Musicazo! ¿Qué hacemos? ¿Programamos el otro lunes? ¿Invitar al otro lunes? ¡Siempre las invitaciones están! Porque la gente ahora... Tu sabes que POS 18 también... Hay gente que está... A veces se va a otros lados también... Vienen llegando... Vienen la primavera... Y el cansancio de las fiestas patrias... Igual cansa las fiestas patrias... Irmán el amigo estaba cansado... ¿Viste? ¿Cansado de descansar? No, pero... Siempre invitado a todos los cultores... Músicas, músicos que quieran... Venir a mostrar su talento musical... Sus canciones... Recordar canciones, momentos... Que se yo... Hay varios por ahí... Sí, seguro que sí... Y Tilo se enfermo... Si no... Tilo está acá... Un saludito a mi amigo Tilo... Mire... Qué bien... Estaba dedicado a salud... En cama... Estaba en cama... Así que no pudo venir a compartir... Yo le he pasado la colión... Porque... Ah, mire... Está enfermo el hombre... Así que... Que se mejore nomás... Por este medio le mandamos... Un esfuerzo y saludo... Eso... Pronta recuperación y mucho ánimo... Seguro que se va a mejorar... Prontito... Exactamente... Que bien... Estaba animado... Pero es que... Los males... Le ganaron... Sí... ¿Has visto tú que Tilo ves? Sí... Claro... Ya no apu... Don Gudo... Para que sea no apu... Póngale... Póngale... Cuatro meses me fui para el norte... ¿Señor es eso? Sí... Un... 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 Entonces nos queda tiempo todavía... Sí... Leo te haga una... Sí, sí, sí... Y después yo me tiro con mil puñados... Ya... Y... ¡Jajaja! Acompáñame... Realmente... Que eso... Alargamos la... Como te digo... La... La... Un... 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 Pastor Luna... Pastor Luna es un... Un acordeonista argentino... Sí... unos valses lindos, un toquilla una bequilla Gracias por ver el video. 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 Bueno, invitamos a la comunidad que quiera ver el programa, lo puede seguir en vivo y en directo a través de Facebook, Futaleufu Radio, y también está disponible en nuestras diversas plataformas. Estamos en Instagram, estamos en YouTube también, por si acaso. Así que, harta gente inclusive ve el programa por YouTube. Sí, claro, la nueva televisión YouTube. Y un saludo especial también ahí de parte de El Límite, nuestra amiga Bertita ahí del, al otro lado del río. Gracias. Sí, al otro lado del río. Sí, al otro lado del río. En la canción también decíamos al otro lado del río. ¿Por eso me acordé? ¿Por eso me acordé? Al otro lado del río. Está buena, está buena, está buena. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos falta dos leutes. Muy bien. A ver si sale el río. Tengo el que complacer a mi amigo Pille con una canción que la voy a tocar. Ya me acordé cuándo puede ser. Eso. Ahí va entonces. Hay alto repertorio y de repente hay canción que casa. Sí, pues. Cierto. La más bonita dijo. Así que lo canté. Para el tío Pille entonces. Para el amigo Pille. Para el amigo Pille como dice el león. Cuando ya se pasó al norte, que triste se encuentra al hombre. No lo va a cantar. 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 ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Ay, tío, me llegué a haber quedado feliz entonces con esa! ¡Vendimos como gachos en la línea! ¡Qué lindo! ¡Qué linda tarde de música con estos grandes escultores! Leosterio, Don Godofredo, Humberto, como siempre. Y bueno, ya en honor a la hora, Guido, también. Hacemos la ronda de despedida para que después Humberto prepare... prepare su voz maravillosa, melodiosa. No sé, Godofredo quiere mandar algún saludo, de despedida, no sé. Lo que tú quieras. El micrófono está para ti para que tú te expreses. Bueno, a mi familia. Por favor. A Melba, a Nelta. Aquí está en Quillon. ¿En Quillon? Sí, en Quillon está ahí. Y así, por el estilo. ¡Perfecto! Eso sería. ¡Perfecto! Como usted quiera, no más, porque ahí está el micrófono, lo están escuchando seguramente desde allá. Y de muchos lugares. ¿Y de algún amigo por ahí también? ¿Cómo? ¿Algún amigo, si es que hay? Sí, sí, también hay. ¿Por qué hay amigos? Pocos hay. Pocos hay, porque pocos se acuerdan. No sé cómo están con ellos. Después ya no sé dónde he visto y no sé. Bueno, está muy bien. ¿Don Eleuterio? Bueno, dar las gracias al espacio que siempre venimos a compartir la música con la gente que lo está escuchando por todos lados. Y le gusta nuestra música, que le siga gustando y que siga incorporándose más cultores que lo tengan bienvenísimos, no ser bien recibidos. Acá, a la casita de mi vecino Guido, que él le da un espacio aquí para que todos participemos y de eso se trata, de no dejar la música antigua atrás, tenerla siempre en la mano. Exacto. Para compartir en cualquier momento en la familia, en una marcación, no señalar, tenerla siempre en la música, que no se pierda. Exacto. Y eso, y gracias por escucharlo. Muchas gracias, Eleuterio. Humberto. Bueno, sí, ya hicimos el programa. Muchos saludos para los cultores. Esperemos el otro lunes encontrarnos, ¿no es cierto? Fuerza. Vamos a hacer sensación. Siempre estamos haciendo coraje para los que quieran venir a tocar, que esto ayuda para que esto crezca, para que nuestras tradiciones no se pierdan. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Así que los esperamos. Avísenos, nos llaman, para que así nosotros sepamos quiénes vienen, quiénes van a venir, etcétera. Bueno, entonces nos seguimos programando en esta dirección. Así es. Claro. Así que un saludo grande para toda la comuna y la provincia. Muchas gracias, Humberto. Un placer haberlos tenido, Eleuterio, Godofredo, Humberto, como siempre. Y bueno, vamos a hacerla, Guido, muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias. Y también aprovecho de despedirme. Un saludo a todas las personas acá en FUTALEUFU, de todos los sectores. Y bueno, mi familia, por supuesto, pero cuesta de la música de acá, así que vamos con fuerza, vamos a, con la fuerza de la FUTALEUFU. Humberto, ¿preparaste? ¿Estás listo para...? Estoy pensando. No me insistas. Y nos despedimos entonces con este tenito de aquí. Así es, pues nos despedimos desde nuestros auditores, ahí desde Hornopiren, desde Radio Hornopiren 97.1, también a través del www.radiohornopiren.com, Radio Corcovado 89.5 en Chaitén, www.radiocorcovadofm.cl y también a través de FUTALEUFU Radio, ahí www.futaleufurradio.cl también. Así que muchísimas gracias. Exacto. Y nos encontramos el próximo lunes. Y dice... ¡Suscríbete! 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 Pero es inútil, él ya la lloró tarde Hemos llegado al final de la velada La música en vivo y la presencia de cultores locales Nos deja momentáneamente hasta una nueva oportunidad Agradecemos a los músicos que compartieron sus canciones hoy La red provincial de radios Desde la comuna de Gualayhue Radio Ornopiren 97.1 y 104.9 En la comuna de Chaitén Radio Corcovaba 89.5 Y en la comuna de Futaleufú Futaleufú Radio 96.5 Y la agrupación de músicos y cultores de Futaleufú En un trabajo en conjunto Brindan un espacio y se organizan para mantener vigente Y en permanente movimiento la música local Nos reuniremos en torno a la música próximamente Atentos a los parlantes de la radio Y la hablan de la mogotá Agradecimos a los músicos que nariz Chaiten Las que deine plantación